Así es compañeras, estamos en San Borja, exactamente en la avenida Las Artes Norte, en la cuadra 9. Este es el tercer asalto que ocurre en menos de una semana en la zona comercial de este distrito. Estamos hablando de esta juguería llamada Discruta, que en horas, minutos antes de la medianoche, ha sido asaltada cuando al interior se encontraban varios comensales, pues ya terminando de cenar. Aquí exactamente se encontraba un joven sentado realizando sus trabajos y es en ese momento en el que él ve ingresar a dos sujetos encapuchados y armados por esta puerta. Estos sujetos no tuvieron ningún reparo, esta puerta se encontraba cerrada al momento de que ellos ingresaron y simplemente empujaron la puerta e ingresaron raudamente para poder atacar a las personas que se encontraban al interior. Ha trascendido que también se encontraba una mujer embarazada adentro, a la cual han jaloneado y han golpeado como han querido para poder quitarle sus pertenencias. En este momento estamos observando la caja, precisamente en la cual se realiza el cobro de los clientes y esta caja también ha sido asaltada. El administrador se encuentra en este momento realizando el arqueo correspondiente para determinar cuánto es que habrían asaltado estos dos sujetos, pero se sabe que superarían los 5 mil soles, que son las ganancias aproximadamente del día. Ahora, estos sujetos han hecho lo que han querido aquí adentro por varios minutos, porque han rebuscado a cada uno de los clientes, sin importarles que precisamente pasaban por esta vereda, varias personas que veían el asalto y lamentablemente no podían hacer nada, porque ven ustedes que las vitrinas son transparentes precisamente y dan vista a las personas. Todas las personas que transitaban por este lugar han visto que en el interior ocurría un asalto y lo único que han podido hacer es llamar de inmediato a la policía y a serenazgo, pero lamentablemente llegaron cuando ya todo había ocurrido. Estos sujetos salieron luego de cometer este asalto, salieron por la misma puerta y se fueron con dirección hacia la avenida principal, que se encuentra precisamente en la esquina. Al darse cuenta que los serenos comenzaron a perseguirlos, ellos empezaron a realizar disparos al aire. Es el lugar en el que la policía ha llegado para tomar algunas pericias de las balas que estos delincuentes habrían utilizado para poder amedrentar al personal de serenazgo y también a las personas que se encontraban minutos antes de la medianoche realizando sus compras en esta zona comercial de San Borja. Este es, como les repito, el tercer asalto ocurrido en menos de una semana en este distrito. Adelante, estudios.